Hachepsut fue probablemente la mujer más importante del antiguo Egipto. Ella lo fue todo, hija de un rey, hermana del rey, esposa real, corregente y finalmente rey. Pero si todo parece tan perfecto, ¿por qué quisieron borrarla de la historia? En este video nos adentraremos por completo en su vida, su reinado, sus campañas, su hermoso templo en Deir el-Bahari, cómo influyó en el arte y finalmente su damnatio memoria. Hachepsut llegó al trono alrededor de 1473 a.C. Para que nos ubiquemos mejor en el tiempo, para este entonces ya habían pasado más de 1700 años de que Narmer uniera a las dos tierras de Egipto. Las pirámides de Giza ya tenían alrededor de mil años. Y ya Egipto había pasado por el Imperio Antiguo, un primer periodo intermedio, el Imperio Medio y un segundo periodo intermedio. Con Hachepsut estamos situados en el Imperio Nuevo, con la destacada Dinastía XVIII. Hablar de los tiempos de Hachepsut es hablar de un renacimiento cultural que influyó las artes en Egipto por más de un milenio. Su largo, pacífico y próspero reinado dieron un periodo de gran innovación artística y creativa que prepararon todos los cimientos para la era dorada del Imperio Nuevo. Cuando el Bajo Egipto y el Alto Egipto, es decir, las dos tierras estaban unidas, eran tiempos de prosperidad. Esto ocurría cuando el país era gobernado por dinastías sucesorias de determinada familia distinguida. Sin embargo, esto no siempre fue así. La estabilidad fue varias veces interrumpida y ahí es donde entran los conocidos periodos intermedios, que era cuando el poder central estaba desintegrado y otras dinastías controlaban distintas áreas del país. En el segundo periodo intermedio, una parte de Egipto, el Norte, fue gobernado por los Ixos, gobernantes de tierras extranjeras que se convirtieron en la Dinastía XIV y XV. Y mientras ellos gobernaban en el Norte, una familia de Tebas, la Dinastía XVII, controlaba el sur. Eventualmente, los Tebanos concentraron sus fuerzas para sacar a los Ixos del país y finalmente, Ahmose o Ammosis I logró sacarlos alrededor del 1550 a.C. y unió a las dos tierras de Egipto. Gracias a esto, Ammosis se estableció como uno de los reyes más grandiosos de Egipto, junto con Narmer, el que unió a las dos tierras por primera vez, y Mentújotep II, el que las unió por segunda vez y dio inicio al Imperio Medio. Este Ammosis I es conocido como el primer rey de la Dinastía XVIII y el fundador del Imperio Nuevo. Veamos brevemente su árbol genealógico para tener mejor sentido de todo. El hijo de Ammosis I, Amenofis I o Amenhotep I, fue su sucesor. El siguiente sucesor fue Tutmosis I, aunque nunca usó el título de hijo del rey, así que la relación con la familia reinante no está del todo clara. Quizá su esposa, Ammosis, era hermana de Amenofis I, y este sería el vínculo con la familia real. Otra teoría podría ser que Amenofis, sin heredero masculino vivo, eligió a uno de sus generales como sucesor. En fin, como haya sido, la sucesión y todo fluyó bien. Pero, eventualmente, otros problemas dinásticos comenzarían. Resulta que Tutmosis I, con su esposa principal, o sea, con la esposa real, Amose, no tuvo descendientes masculinos, solo una hija, Hachepsut. Recordemos que, en aquel tiempo, además de la esposa real, se tenían esposas secundarias, concubinas, etc. Y pues, de la unión de Tutmosis I, con una esposa secundaria, llamada Mutnofret, nació un niño. ¿Y qué crees? Pues lo casaron con Hachepsut para tener el vínculo con la familia real, convirtiéndose así en el heredero al trono. Y lo vamos a conocer como Tutmosis II. Y alto, que la cosa no termina ahí. Eventualmente, el padre de Hachepsut muere, y sube entonces al trono, Tutmosis II. Y bueno, él y Hachepsut tienen un bebé. ¿Y qué crees? Tampoco fue varón, fue niña, de nombre Neferu-Ra. Así que la historia se repitió. Tutmosis II se enreda con la esposa secundaria, de nombre Isis. Y sorpresa, tienen un varón, quien claro, sería el heredero al trono, a quien conoceremos como Tutmosis III. Pero, pero, alto. Resulta que el esposo y medio hermano de Hachepsut, Tutmosis II, muere de manera inesperada a una cortedad. O sea, el padre de este niño Tutmosis III, el heredero, quien era prácticamente un bebé, de unos dos o tres años de edad. ¿Cómo iba a poder un niño tan chico hacerle frente al trono de las dos tierras? Así que, aquí es donde la cosa se pone buena. Pues Hachepsut se convierte en corregente junto con su hijastro, Tutmosis III. Al tomar el control, Hachepsut, amada de Amón, tiene que darse un nombre. Y el que elige es Mat-Ka-Ra. O sea, Mat es el K de Ra. El espíritu de Ra es justo. Para el séptimo año del reinado de Tutmosis III, de la corregencia, las representaciones de Hachepsut comienzan a cambiar, asumiendo un rol masculino. ¿A qué se debe esto? La identidad femenina de Hachepsut era apropiada para su representación como reina, o sea, como la esposa real de Tutmosis II. Pero ya no era la adecuada para su nueva imagen política, pues se considera que en este año fue cuando Hachepsut se corona como rey. Así que esta metamorfosis se debe a que se hace completamente igual, o incluso superior, a su corregente, al joven Tutmosis III. Que esté representada como hombre no es que ella quisiera parecer hombre. De hecho, sus inscripciones generalmente usan el género femenino. Lo que ocurre es que era una mujer ascendiendo al trono egipcio. Que bien sabemos, en el Antiguo Egipto se tenía ya establecido cómo debía ser la imagen gráfica, textual, su vocabulario, entre otros, que era un hombre. Era tradición que este título pasara de padre a hijo. Es decir, era un rol profundamente masculino. Así que ella adoptó todos los elementos que la mostrarían como tal, de acuerdo a la representación convencional de los reyes. La veremos representada haciendo todos aquellos rituales que hacían los reyes, como los festivales, ofrendas a los dioses, en forma de esfinge, etc. asumiendo todos los roles de faraón. La metamorfosis de Hatshepsut fue gradual. Y se desarrolló por completo cuando comenzó la decoración en su templo en Deir el Bajari. Que fue precisamente en el año 7. Y continuó hasta su último año reinante. Generalmente la vamos a distinguir por sus ojos almendrados, una sonrisa en su rostro y sus cejas que son ligeramente arqueadas. Solamente hay dos estatuas de Hatshepsut sedente que la muestran como mujer, con vestido femenino. Aquí la vemos sentada con sus manos en las rodillas y se nota perfectamente la terminación del vestido y los accesorios en sus tobillos y cuello. De ahí en fuera la vemos con atributos de faraón, el tocado Némes y un Ureos casi plano. La otra es esta, que está bastante dañada. Puedes darte cuenta que le falta su rostro. Ha sido atacado, destruido. Aquí su tocado es distinto. No es el Némes. Es un tocado llamado Hat. Porta también accesorios en su cuello, muñecas y tobillos. Aquí se ve la terminación del vestido recto. Y cómo no hablar de esta estatua de Hatshepsut, que ha sido la imagen del canal durante este tiempo que hemos hablado de la historia del arte del Egipto faraónico. Esta bellísima estatua de tamaño natural se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York. La vemos ya con los atributos de faraón. Porta el tocado Némes, sin ureo, pues este se lo han dañado, así como parte de su nariz. Viste con el faldellín Chenti, ambos son parte del atuendo ceremonial del rey egipcio. A pesar de estar ejecutando dicho rol masculino, la vemos representada con un claro aire femenino. Sin embargo, no siempre la veremos así. Sus rasgos del rostro son casi felinos, ¿no? Me parece increíblemente hermosa. Su rostro y en sí todo su cuerpo, esbelto y finamente tallado. Sus brazos delgados y piernas largas la hacen una escultura excepcional. Sumando a la mencionada feminidad, se aprecia la silueta de sus pechos. La vemos sentada en un trono, con las manos en sus rodillas y a un costado de sus piernas se ven sus cartuchos que la identifican. Por su lado izquierdo tenemos el cartucho de Hachepsut y por el lado derecho el de su nombre de trono, Matkarra. Además, los jeroglíficos con terminación femenina dicen la diosa perfecta, señora de las dos tierras e hija corporal de Ra. Si vemos la parte trasera de la estatua, nos damos cuenta que gozaba de color. Aún se ven rastros de pigmento amarillo y azul del tocado Nemes. Y por último, veamos esta otra estatua que también está en el Met. ¿Qué ha pasado aquí? Tiene las mismas características que la anterior, pero puedes darte cuenta que está muy, muy dañada a propósito. Observa cómo le fueron dañando la cara y el ureo a golpecitos, seguro con un cincel, hasta dejarla así, borrada. Así como vemos a esta estatua, muchas de su templo fueron dañadas, quedando solo fragmentos de ellas. ¿Por qué? Lo discutiremos conforme vayamos avanzando. Este tipo de estatuas lo más probable es que estaban destinadas a recibir ofrendas, así que quizá estaban colocadas en nichos, siendo un área menos pública del templo. Sabemos que las creencias religiosas tenían un rol fundamental en la vida egipcia, así que pasemos a hablar de ello. Desde la dinastía XI, el dios Amón, el oculto, el creador de todo, había tomado fuerzas como deidad y de ahí en adelante se le comenzó a adorar. Para la dinastía XVIII, el dios Amón se había convertido en la deidad principal del panteón egipcio. Y en Tebas se encontraba el centro de culto principal para este dios, el templo de Karnak, llamada en aquel tiempo como Ipet-Sut, el lugar más venerado o el más privilegiado de los lugares, que estaba orientado perpendicular al Nilo. Además, tenía un segundo templo a dos millas de Karnak en Luxor, y era conocido como la Residencia del Sur de Amón. Karnak fue comenzado por Sesostris I, a inicios del Imperio Medio, y expandido por Amenofis I, o Amenhotep I, y por el padre de Hachepsut, Tutmosis I. Ella, por supuesto, que no se iba a quedar atrás, colocó en Karnak dos obeliscos de 100 pies de altura, un pilono, conocido hoy como el octavo pilono, que se convirtió en la entrada del templo. Además, un santuario de cuarcita, hoy conocido como la Capilla Roja, que guardaba la portable barca de Amón en el corazón del templo de Karnak, donde comenzaba la procesión. De hecho, Hachepsut comenzó una nueva era de construcción monumental de templos. Evidencia de ello está en Nubia, en Benihazan, y por supuesto, en Tebas, donde creó lo más destacado, desde caminos procesionales y estructuras para los viajes de Amón, hasta su magnífico templo, el punto clímax de todas sus construcciones, el Yeser Yeseru, el sagrado de los sagrados, o bien, el lugar santísimo, que se levantó en un lugar ahora llamado Deir el Bajari, que significa monasterio del norte. Este hermoso templo de Hachepsut está frente al templo de Amón en Karnak, digo, separadísimos por el río, pero frente a él. El Yeser Yeseru, el templo mortuorio de Hachepsut en Deir el Bajari, cuenta con dos plataformas elevadas que enriquecen el efecto del edificio sagrado que soportan, y además integraban el monumento con el paisaje. Se dice que el arquitecto de este hermoso templo fue Senen Mut, un personaje importantísimo en la vida de Hachepsut, de quien hablaremos en otro video. Su inspiración más directa viene del templo del rey Mentujotep II de la Dinastía XI, que estaba localizado justo al sur del lugar donde ella decidió construir su templo. Mentujotep II fue quien unió nuevamente a las dos tierras después del primer periodo intermedio, y era visto como el fundador de una segunda época dorada en la historia de Egipto. Al colocar Hachepsut, su templo, enseguida e inspirarse en él, quizá fortalecía sus tradiciones locales y hacía ver a su gente que ella era la fundadora de otra era dorada. El templo de Hachepsut goza de columnatas en tres niveles, en la base de la terraza inferior, sobre la segunda terraza, y por último en la tercera terraza. En cada uno de estos niveles se encontraban cosas súper interesantes. Para comenzar, el camino procesional hacia el templo de Hachepsut estaba flanqueado por dos hileras de esfinges, alrededor de 100, que estaban pintadas y representaban a Hachepsut con el tocado Némes. En esta estatua colosal de granito, distinguimos claramente el rostro de Hachepsut con los atributos del faraón, el tocado Némes y la barba postiza. Los músculos del león han sido impresionantemente tallados. Ahora vemos un fragmento de una esfinge como la anterior, solo que no tuvo la misma suerte. En el primer nivel, al final de la columnata norte y sur, había dos estatuas gigantes de piedra caliza de Hachepsut. Por dentro se encuentran los relieves que narran los eventos que se realizaron de los obeliscos que fueron colocados en Karnak. Al subir por la rampa, se llega a la terraza del medio. Los relieves de la segunda terraza narran puntos clave del reinado de Hachepsut. Del lado sur, está representada la expedición comercial a la exótica tierra de Punt, una tierra lejana hacia el sur de Egipto. Bueno, de hecho, no se sabe con certeza dónde está. Algunos estudiosos han indicado que pudo ser aquí. Los artesanos que tallaron este relieve en el templo de Hachepsut nos revelan que zarparon en cinco barcos hacia Punt y nos dejan tener una idea de cómo era esta exótica tierra, ya que nos muestran a sus habitantes, cómo vivían en estas aldeas y la gran variedad de árboles que había allí. Este relieve ya está muy gastado en el templo, donde vemos a los reyes de Punt, conocidos como la reina Ati y el rey Perahu de Punt. Llama mucho la atención su representación, muy realista para los estándares del antiguo Egipto. En Punt se producían bastantes bienes exóticos, como oro, resinas aromáticas, inciensos, cosméticos, maderas, marfil, animales exóticos y pieles de animales. En esta expedición comercial amistosa, los egipcios tuvieron la oportunidad de obtener de ellos todo aquello. El regreso exitoso está datado en el año 9 de la Corregencia de Hachepsut. Esto fue tan grande que, de hecho, uno de estos aparentemente 31 árboles traídos de la expedición se colocó frente a su templo. Aquí es donde estaba. Del lado norte, en las paredes de la columnata, se encuentran las escenas más explícitas y más políticas, pues ponen al tanto de cómo Hachepsut afianzó su postura de rey. Desde muchos años atrás, los faraones eran conocidos como los hijos de Ra, este dios que daba vida a todo. El dios Amón era visto como el creador del universo y unido al dios solar Ra era Amón Ra, siendo así más grande e imponente. De esta forma, era adorado como la fuente solar que daba el poder de la vida. Ahora, si en los tiempos de Hachepsut, el dios Amón Ra era quien concentraba su religión, ¿qué crees que hizo ella para asegurar su postura de rey, su autoridad y derecho al trono? Pues le hizo saber al mundo que ella era la mismísima hija del dios Amón Ra. Y justo en este relieve nos narran el nacimiento divino de Hachepsut. El relato va así. Resulta que un buen día, su madre, Amose, ve llegar a su esposo, Tutmosis I. Pero en esta ocasión, este tiene un olor distinto a él. Era nada más y nada menos que el dios encarnado en él. Y a partir de su unión, conciben a Hachepsut. Y el dios Tot, el dios de la sabiduría y escritura, le revela a la mujer que dará a luz a un hijo del dios. Por este mito histórico, Hachepsut se identifica como la hija del cuerpo real de su padre y, por tanto, la legítima heredera al trono. Además de estos magníficos relieves, la segunda terraza también contaba con unos impactantes santuarios. Al sur se encuentra el santuario o capilla de la diosa Hathor. Podemos ver los capiteles con su representación. La cabeza de mujer con cuernos de vaca. Hathor era honrada desde mucho antes como la esposa y madre de los reyes divinos. También como diosa del cielo, la fertilidad, el amor y muchas cosas más. Además, era una diosa mortuoria en el área de Tebas. Ella personificaba las colinas occidentales, el área de Deir el Bajari. Y al norte se encuentra el santuario o capilla del dios Anubis, el dios con cabeza de chacal, quien también era un dios mortuorio, pues era el dios de la momificación. Esta terraza también contaba con estatuas como estas. Son representaciones de Hachepsut, hincada y oferente, donde la vemos mucho más masculina, pues la representan como el ideal rey egipcio, un joven en el pico de su vida. Porta ya sea el tocado Némes o la corona blanca del Alto Egipto. También la barba postiza, que en esta estatua incluso se aprecia tallado perfectamente, como el artesano nos deja ver el material del que colgaba y la mantenía en su lugar. Y no podía faltar el faldellín Shenti. Todos ellos atributos de rey. Lo que sostiene en sus manos son estas vasijas redondas de ofrecimiento, llamadas jarrones nu. En la parte de atrás se identifica con su nombre Horus. Lo vemos aquí dentro del Serej. Y en los cartuchos vemos su nombre de trono y su nombre personal. ¿Puedes ver cómo también le dañaron los ojos y ureo del tocado Némes? En estas imágenes puedes ver cómo fueron encontradas las piezas de estas estatuas. Las más completas fueron enviadas al Museo del Cairo y otras se enviaron al Museo Met en Nueva York, donde fueron restauradas. Por último, al subir la segunda rampa se llega a la tercera terraza, la más alta, a la que solo podía ingresar gente de muy alto rango. Tristemente no está tan bien preservada como las anteriores. Esta columnata estaba muy decorada, con 26 colosales estatuas osiriacas de Hachepsut. Estas estatuas representan la imagen del dios Osiris momificado, que simboliza reinado divino y eterno. Las pocas estatuas que vemos hoy han sido restauradas, pues fueron dañadas en la campaña de eliminar a Hachepsut de la historia. El cortejo finalmente llegaría a una puerta de granito, donde aparentemente estaban a los lados dos estatuas de Hachepsut de pie, sin rasgos femeninos, representada como un faraón vigoroso, en el pico de su vida. Porta el tocado Némes, la barba postiza y el faldellín con el panel frontal triangular. Esta postura la hemos visto antes, en el templo que está a un lado del de ella, aquel de Mentujotep II, el faraón que dio inicio al Imperio Medio, que había dedicado Sesostris III, unos 300 años antes de Hachepsut, para estar en sintonía con el tiempo. Esta puerta de granito, en el mero centro, abría a un patio cerrado, rodeado por pilares estriados, dos filas sobre el norte, este y sur, y tres en el oeste. Este lado alojaba estatuas reales, de unos 10 pies de altura. Las estatuas de la mitad sur representaban a Hachepsut portando la corona blanca del Alto Egipto, y las de la otra mitad, del norte, la representaban con la doble corona, simbolizando así la unión del Alto y Bajo Egipto. Se cree que esta estatua, que está en el Met, y su par, que está en el Museo del Cairo, estaban a un lado de la entrada de la terraza superior. Este par, puedes darte cuenta, que son distintas a las demás, pues es completamente un león, solo la cara es el rasgo humano, y los atributos de Faraón, que es la falsa barba y el ureos. En el mero centro del patio, la puerta de granito lleva al lugar más sagrado, el santuario del dios Amón. Este santuario guardaba la barca de Amón, que era el destino final de la procesión. Era una capilla grande, espaciosa, y tenía una abertura que permitía la entrada de los rayos del sol para iluminar la habitación. Detrás de la columnata sur, o bien a la izquierda de la terraza, está la capilla doble, dedicada a la reina Hachepsut y a su padre, Tutmosis I. Se dice que era el cuarto con el interior más impresionante de todo el templo. En el otro extremo, a la derecha de la terraza, está un altar monumental que servía para el culto al dios solar Ra. El patio superior estaba decorado con escenas de festivales tebanos, y también se verían alrededor de 12 estatuas pequeñas de Hachepsut con el tocado hat, y arrodillada o hincada, con objetos en sus manos. Aquí ofrece una vasija de NEMSET, con un pilar de la estabilidad YED, superpuesto en el frente. Son accesorios más complejos, como si la doración se intensificara en este punto final de la procesión. Los ojos aquí son distintos a lo que hemos visto anteriormente, ya que están pintados. En las excavaciones de 1922-1928, dirigidas por Herbert Winlock, se descubrieron miles de fragmentos de las estatuas de Hachepsut en varias locaciones alrededor de su templo. Los trabajadores poco a poco fueron uniendo estas piezas quebradas en más de 35 piezas, que ahora podemos ver en el Museo del Cairo y en el MET. Hay que tener en mente que un templo mortuorio no es una tumba, sino un lugar para rendir culto a los difuntos y celebrar los logros de su reinado. Por razones de pureza al culto, la tumba real no podía estar en el templo, así que la tumba de Hachepsut sería localizada en la montaña detrás del templo. Volvamos a cuando Hachepsut era solo la esposa real, o sea, la reina, la esposa del rey Tutmosis II. En aquel tiempo, no había una tradición establecida de los enterramientos de las reinas del Imperio Nuevo. En la preparación de su tumba como reina, o sea, como la esposa del rey, Hachepsut creó un nuevo tipo de tumba en una sección que no había sido utilizada de la necrópolis Tebana. Este fue el lugar que ella eligió para descansar eternamente. Quizá pensando en introducir una nueva tradición para los enterramientos de sus iguales. Siendo así, estaría haciendo lo mismo que su padre, Tutmosis I, quien había establecido un nuevo cementerio en el Valle de los Reyes. En esta tumba se encontró un sarcófago de cuarcita amarilla que tenía las inscripciones de Hachepsut y sus títulos de reina, o sea, de esposa real. Posteriormente, al asumir ella su rol de rey con todo lo que implicaba, ya no era apropiado que ella fuera enterrada en una, digamos, simple tumba. Así que comenzó a preparar su nueva tumba en el nuevo cementerio real, el Valle de los Reyes, que está localizado en un guadi desértico de Deir el Bajari. La tumba asociada con Hachepsut es la KB-20. Su tumba de rey fue hecha directo en la roca y adivina qué. Está casi directamente detrás de su templo mortuorio en Deir el Bajari. En tiempos modernos, la entrada fue visible en 1799 en la expedición de Napoleón. Sin embargo, no supieron quién era el dueño de la tumba, ya que, a la parte que lograron entrar, estaba sin decoraciones. No fue hasta 1902 que se identificó a la dueña de la tumba cuando Howard Carter la excavó. Adentrándose en la cámara funeraria, encontró dos sarcófagos de cuarcita, uno inscrito para Hachepsut como rey, que estaba abierto, con la cubierta en el piso y sin momia adentro. Actualmente, se exhibe en el Museo del Cairo. Y el segundo sarcófago de cuarcita que se encontró había sido originalmente inscrito para Hachepsut, pero, posteriormente, fue adaptado y re-inscrito para su padre, Tutmosis I. Hoy en día, se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Boston. Pero a todo esto, ¿por qué estaban estos dos sarcófagos aquí? El caso es que hay dos teorías. Una nos dice que Hachepsut comisionó esta tumba para un entierro en conjunto con su padre, cuyo cuerpo fue movido de su tumba original para ser reenterrado en esta. La otra sería que esta tumba fue construida por su padre y que después fue alterada por Hachepsut, agregando una segunda cámara funeraria en la que se acomodaría a ella junto con su padre. ¿Tú qué opinas? Gracias a que había una gran cantidad de estatuas, podemos gozar de algunas de las que quedaron en mejor estado, pues la imagen de Hachepsut fue dañada, que es lo que conocemos como Dabnatio memoria, o sea, condenación de la memoria, donde pretendieron acabar con su imagen y que ésta no pasara a la historia. De hecho, en la depresión estaba el que conocemos ahora como agujero de Hachepsut, que sirvió de repositorio de su estatuaria rota. Ahí fue donde se encontraron casi todas las estatuas que te he mostrado. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la quisieron borrar de la historia? ¿Fue acaso porque hizo a un lado a Tutmosis III, el heredero al trono? En su templo de Deir el Bajari, podemos ver que sufrió la imagen de Hachepsut un ataque. Solamente las representaciones de ella, ya que las representaciones del dios y de Tutmosis III están intactas. Veamos. En vida, Hachepsut no sufrió este daño. No fue hasta que falleció que su imagen se comenzó a dañar. Pasaron los años y su memoria se iba diluyendo cada vez más y más. Quedaba tan solo un vago recuerdo de ella, pues su nombre ni siquiera fue escrito en la lista de reyes. Sin embargo, cuando el egiptólogo Jean-François Champollion visitó Deir el Bajari, su espectacular templo, la fueron identificando. Muchos estudiosos del siglo XIX hablaron mal de Hachepsut, que había sido una usurpadora, que se impuso a lo establecido en Egipto, que fue una mujer manipuladora y que le arrebató y suprimió a su pequeño sobrino y jastro del poder, bueno, de sus primeros 20 años de reinado. Así que vieron esta damnatio memoria como un acto de venganza de Tutmosis III, un acto de odio hacia su tía, madrastra, que había usurpado su trono. Eventualmente, esto cambiaría de rumbo. Para empezar, no parece que Hachepsut y Tutmosis III hayan tenido alguna complicación trabajando juntos. Ella, de hecho, utiliza los años del reinado de Tutmosis III, nunca se los quita y constantemente están representados reinando juntos. Claro, Tutmosis en una posición secundaria, como se usaba con los corregentes más jóvenes. ¿Fue ella la primera en ejercer una corregencia? No, de hecho, era algo normal. Probablemente su madre lo hizo por un tiempo con su medio hermano y ahí seguro Hachepsut vio y aprendió cosas de ella. Lo distinto es que su madre y otras que lo ejercieron reinaban bajo el nombre Madre del Rey y pues ella no era Madre del Rey, ¿verdad? así que no podía tener ese título oficialmente. Así que lo más probable es que ella haya tenido que tomar las riendas del asunto para salvaguardar el trono de Tutmosis III. Y bueno, una vez coronada como rey no es como que podía quitarse la corona. No existía una ceremonia como tal. Un rey no deja de ser rey hasta su muerte. Y justo así fue con Hachepsut que reinó alrededor de 20 años. Cabe mencionar además que muchos de los funcionarios que sirvieron en la corregencia siguieron sirviéndole a Tutmosis III cuando reinó solo. No fue hasta 1966 que la situación dio un giro cuando el señor Charles Nimes indicó que el ataque no pudo haber sido antes del año 42 del reinado de Tutmosis III. Es decir que debieron haber transcurrido dos décadas después de la muerte de Hachepsut para que comenzara el daño. ¿Y qué nos dice esto? Al no haber sido el ataque inmediato al morir la rey Hachepsut el motivo de venganza personal por parte de Tutmosis III dejó de tener tanto peso pues éste comienza al final de su reinado. ¿Por qué hasta ese entonces? ¿Qué pasó? Es la pregunta que nos hacemos ahora. Todo parece indicar que el ataque hacia Hachepsut fue llevado a cabo por preocupaciones relacionadas a la sucesión real ya que la damnatio memoria cesa una vez que Amenhotep II hijo de Tutmosis III se convierte en corregente. Esto ocurre dos años antes de la muerte de Tutmosis III. Es decir una vez asegurado el trono del sucesor Amenhotep II el ataque llega a su fin. Aparentemente este heredero era relativamente joven y quizá había dos posibles sucesores uno de su linaje y otro de los Amósidas así que bajo este temor es que pudo haber comenzado la proscripción de Hachepsut así estarían desacreditando cualquier legitimación de los rivales los Amósidas asegurando el trono para Amenhotep II. Sin embargo no podemos afirmar que esta interpretación sea 100% certera ni podemos saber si fue Tutmosis III asegurando el trono de su hijo o el mismo Amenhotep II. Podemos agregar también una opción viable y simple que quizá este fenómeno que hizo Hachepsut de rey femenino había creado ciertamente complicaciones y era mejor más fácil quizá para estos reyes faraones masculinos que la evidencia fuera eliminada y así evitarían que otras mujeres poderosas quisieran convertirse en la personificación del dios Horus en la tierra. ¿Y qué pasó después? Al morir Tutmosis III el templo Yeser Yeseru en Deir el Bahari continuó siendo lugar de adoración. Posteriormente en el periodo de Akenatón se comienza a borrar al dios Amón de sus representaciones en el templo y finalmente vendría la reparación del templo más que nada por Ramsés II. A pesar de que después de su muerte casi todo aquello que la representaba fue destruido y su nombre omitido de la lista de los reyes con la finalidad de que la memoria de su reino fuera perdida sería imposible que una mujer como ella pudiera permanecer oculta para la eternidad no hay manera no nos queda más que agradecer que fue redescubierta y que se restauró su merecido lugar en la historia conocer lo más que se pueda de ella alzar su nombre y concentrarnos en apreciar todo lo que hizo para llegar al trono y mantenerlo firme con gran impulso a la creatividad pues su largo pacífico y próspero reinado de más de 20 años fueron un periodo de gran innovación artística que prepararon todos los cimientos para la era dorada del imperio nuevo espero que hayas aprendido algo nuevo y disfrutado de esta gran mujer faraón Hachepsut si fue así dale like al video y suscríbete al canal para que conozcas mucho más del arte de todos los tiempos muchas gracias hasta la próxima y suscríbete al canal